Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar rápidamente a preparar nuestro tip. Vamos a ver la diferencia que hay entre prepararlo y no prepararlo. Yo veo que muchas personas nada más ponen así el tip y comienzan rápido la aplicación del acrílico y no tienen un buen resultado a la hora de, pues, ya que su uña está estructurada. Vamos a ver aquí el cambio que hace que le des una buena preparación a ese tip antes de aplicar el acrílico. Vamos a verlo. Enseguida te voy a mostrar estas dos nada más. Fíjate bien como la que preparamos está muy estilizada, está muy bonita. Por lo tanto, la otra, pues, no le hicimos nada, está muy ancha, está muy tosca. Entonces, hay que darnos a la tarea de preparar. No te olvides de utilizar un buen nail primer para poner en la cama de la uña solamente en uña natural si estás haciendo a clientas o si tú te estás haciendo un set permanente. Y bueno, vamos a comenzar poniendo este cover late de Bumblebee que me ha encantado porque, fíjate, vamos a poner una capita nada más como pintada, solamente vamos a pintar la uñita toda desde área de cutícula hasta punta. Yo comencé de área de tensión con una perlita y con una segunda perlita voy a sellar y voy a cubrir todo lo que es la cama de la uña con este mismo. Vamos a dar solamente una capita que no quede grueso porque vamos a estar encapsulando. En esta otra vamos a poner un poquito de acrílico cristal y vamos a estar poniendo esta decoración. Es como, no sé, como ala de ángel, así más o menos. Tiene un tono rosadito. La verdad, ahorita estoy pensando que hubiese puesto un tono azulito. Tal vez hubiera quedado bonito. Bueno, vamos a poner también estas, pues estas rodajitas de limón, de naranja, de toronja, así bien padre. Va a quedar. Fíjate que se me ocurrió hacer un diseño así fresco, que se está haciendo muchísimo calor el día de hoy. Dije, no sé, pues hasta en las uñas se antoja hacer algo fresco. Así que dije, voy a hacer un diseño así con estos, con esta decoración que se ve muy padre. Y pues bueno, vienen todas redonditas, pero yo me di a la tarea de estarlas cortando a la mitad para poner medios limones o medias naranjas. Se ve muy lindo. Puse un poquito de acrílico cristal en la punta y ahora voy a difuminar este mismo cover late en área de tensión. Así como que estuvimos, pues nada más un difuminado, hacerlo bien, que quede parejito. No lleves el tono late hasta punta. Queremos que la punta esté un poco transparente. Con una segunda perlita cubre todo lo que es la cama de la uña, sellando muy bien esa parte, cuidando tus laterales, que no se haga ancha esa uña o que no se vayan al surco de la uña porque va a ser súper difícil limar esa parte. Enseguida, ya que tenemos muy bien hecho el desvanecido, vamos a encapsular con acrílico cristal. Así quedó muy padre. En esta otra uñita también vamos a poner, pues estas frutitas, pero vamos a estar poniendo también florecitas. Son unas pequeñas florecitas que quedan ahí como después de que pones la florecita grande, se caen estos pedacitos y están muy lindas. Yo no las tiro, yo las pongo ahí en su botecito y después las puedo usar como en este caso. Y bueno, vamos a poner poquita fruta aquí, vamos a poner también esta ala de ángel, muy poquita porque le pusimos a la otra uña y queremos que combine. Y también vamos a hacer el desvanecido con el acrílico latte aquí en esta parte. Procura hacerlo muy bien, jalarlo a la misma distancia de lado a lado para que se vea muy padre ese desvanecido. Cubre la cama de la uña con otra perlita, no olvides sellar bien esa parte para que no tengas levantamiento prematuro. Hay que ir formando nuestro ápice desde que estamos estructurando nuestra uña, no a la hora de la limada. Así vamos a dejar nuestra uña, vamos a encapsularlas todas por igual y esta del dedo meñique la vamos a estar haciendo solamente de acrílico cover latte y pues lo vamos a aplicar en toda la uña y vamos a encapsular. Bueno, así quedaron y no te olvides encapsular bien, pero también sellar. Cada que tú pones una perlita, ya sea de cover, ya sea de cuando ya estés encapsulando, tienes que sellar cada perla que tú estás poniendo. Una vez secas todas las uñas, vamos a limar, no te olvides limar muy bien esa estructura que te quede como a ti te gusta. No te olvides también pasar un poco la lima sponge y ahora vamos a decorar con este tono. Es un tono verde limón, la verdad no trae nombre el botecito, pero está muy padre. Son de los tonos neones de la colección de gel de Bumblebee. Así que aquí en cajita de información te voy a dejar los detalles o si no, puedes ir directo a la tienda y ver cuáles son los productos que tiene. Bueno, vamos a pasar con nuestro liner por todo el contorno de nuestra uña haciendo una línea. No la quiero tan delgada, pero tampoco tan ancha. La idea es que se vea por la parte de arriba y no nada más por los lados cuando estás moviendo las manos. Entonces, en unas uñas que están súper curva, que tienen mucha curvatura C, no podemos ver tanto estas líneas por la parte de arriba. Es por eso que ahora que se están usando estas uñas así más cuadradas de la punta, más rectas, este delineado en las orillas se ve súper padre. Lo vamos a poner en todas las uñas. Hay que cuidar que se note bien el tono, que queden muy derechitas esas líneas y también vamos a cubrir el área de la punta. Después de esto vamos a curar en lámpara por unos 30 segundos. Lo hacemos en todas las uñas y listo. Ya quedó muy bien para poner nuestro gel finalizador. Yo estoy poniendo el top dip. A mí me encanta. Un buen gel finalizador te va a resaltar ese diseño, te va a hacer lucir todo eso que tú quisiste proyectar en tus uñas. Así que búscate un buen top dip, un buen finish, algo que te ayude, algo que tú estés buscando, algo que sea para cualquier terminado y no estés batallando siempre. A mí me gusta muchísimo el top dip porque me ayuda en todos los terminados en mis uñas. Y bueno, mira, lo seguimos poniendo muy, muy parejito. Acuérdate también de no poner exceso porque eso no te ayuda en un buen terminado en tus uñas. Curamos en lámpara 60 segundos. Quedó hermosísimo mi diseño. Espero que te haya gustado. Mil gracias por todas las bendiciones, por todos esos buenos mensajes que me dejas, por regalarme tu like y también por suscribirte. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo tu apoyo. Yo te mando mil bendiciones. Te mando un abrazo de oso fuerte, fuerte, fuerte. Y nos vemos en el siguiente video.